Dicen que la vida es un cuento de hadas, pero al parecer la vida amorosa de Gabriel Soto es como una telenovela, llena de drama. Con cada capítulo que va pasando, el drama aumenta al por mayor, por lo cual ahora el propio actor acaba de dar a conocer que desea televisar su boda con Irina Baeva. Parece ser que Ninel Conde ya les plantó la idea en la cabeza a diferentes artistas de la nueva generación, haciéndoles ver que transmitir su boda por televisión es un muy buen negocio que deja bastante dinero. Ahora Gabriel Soto no quiere dejar pasar esta oportunidad, demostrando por lo alto que el amor sí triunfó. El noviazgo entre Irina Baeva y Gabriel Soto literalmente ha tenido de todo, amor, contratiempos con la expareja, con la suegra, hasta videos que enseñan de más. Pero lo principal que tiene es muchísimo drama. Pero como en cualquier telenovela, parece ser que esta sí tendrá un final feliz. Después de que Gabriel Soto e Irina Baeva dieran a conocer su compromiso, se dijo que en un principio ellos querían realizar su boda en Rusia, pero obviamente esto no se va a poder, porque hashtag aislamiento. Sin embargo, esa sonrisa a Gabriel Soto no se la quita ni la enfermedad mundial. Recientemente, él habló de su relación con Irina como una telenovela. Parecía que estaba en llamado, realizando un casting. Con sus propias palabras, el actor mencionó. Esta es una historia que ha tenido de todo, como en las telenovelas. No sería tan mala idea televisarla como si fuera una novela, porque como dicen, donde algo termina, algo empieza. La boda sería el final, para el comienzo de una nueva etapa. Como toda buena historia de telenovela mexicana, Gabriel Soto tampoco descarta en tener hijos con Irina Baeva. Recientemente en una entrevista, él también había mencionado que él deseaba dejar que las cosas fluyeran, que no descartaba esa posibilidad. Tanto Irina como Gabriel afirman que están dejando que la vida los sorprenda, y que nunca dirán que de esa agua no beberán. Porque a los dos es algo que sí les gustaría, con todos y cada uno de los contratiempos que ha tenido esta relación. Gabriel Soto aseguró que en esta ocasión, por fin el amor sí triunfó. Ya que como es bien sabido por todo el público, desde que inició su relación, ellos han tenido múltiples señalamientos a través de redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, esta pareja está a nada de llegar al altar. Y cada uno de nosotros podríamos ser parte de su celebración, si deciden televisar su boda. Ahora nada más, imagínate que nos invitaran. Yo sería la primera en decir, ¡yo me opongo! Simplemente para ponerle más drama al asunto. Vale la pena recordar que en los últimos años, el televisar esta ceremonia tan importante, ha estado bastante de moda. Muchas de las historias de romance de los famosos son dignas de contarse. En una película, pero debido al presupuesto, mejor lo pasamos a la pantalla chica. Algunas de las parejas que han televisado su boda son Christian Bach y Humberto Zurita, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, Lucero y Mijares, Thalia y Tommy Motola, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, y más recientemente Ninel Conde y Larry Ramos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!